Presidente, por supuesto, estando de acuerdo en todo lo que ordene las sesiones en este tiempo, yo quisiera proponer que se agregara un artículo más a esto, en donde se diga expresamente que en ningún caso se pueden coartar los derechos parlamentarios de los legisladores. Veo, digamos, esa intención en el acuerdo, pero quedan algunas zonas grises. Entonces, preferentemente se van a registrar los menos posibles para intervención. No vayamos a estar mañana con un debate, oye, esta reserva ya no se puede presentar, en fin, que entiendo que no es el caso y no sería positivo. Entonces, yo pediría que pudiéramos agregar una línea que diga que lo anterior sin perjuicio de respeto a los derechos parlamentarios de los legisladores o en ningún caso se pueden violentar los derechos parlamentarios de los legisladores. Hay derecho de mociones, hay derecho de reservas, hay derecho… en fin, ¿verdad? Gracias. Se toma en consecuencia su petición, aunque es importante señalar que los derechos de los legisladores están salvaguardados en el propio reglamento. Sin duda alguna, pero siendo esto un acuerdo posterior que viene a regular este momento, lo que no quisiera es que mañana estemos enfrascados en quererle limitar a alguien su derecho de participación. Todos tenemos que hacer conciencia y abonar a que sean ágiles las sesiones y demás, pero precisamente los derechos parlamentarios tienen que estar a salvo. No debería haber una objeción, porque entiendo que no se quieren violentar.